Para mí es un gozo, una alegría presentar a hombres de Dios como él, gloria al Señor, aleluya, nuestro hermano evangelista Gilberto Monte, de la O, de O, amén, gloria a Dios. Y los bendiga amados hermanos, cuántos están alegres en esta hermosa mañana todavía, medio día, gloria a Dios. Es para nosotros un gran honor estar aquí con ustedes, amados hermanos, pueden tomar los asientos si son tan amables, gloria a Dios. Es para mi esposa y para su servidor un gran honor estar aquí adorando a Dios juntamente con ustedes y también para predicar al Cristo resucitado, aleluya, gloria a Dios. Y es la primera vez que tengo el privilegio de estar aquí, amados hermanos, realmente nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, nuestra querida ciudad, la mejor frontera de México, verdad, le pese a quien le pese, verdad, aleluya. Gloria a Dios y realmente ahí conocí a la mujer más hermosa del planeta, verdad, mi esposa. La conocí en una ruta 5A viajando de la colonia División del Norte hacia el centro de la ciudad, donde yo me congregaba en el Templo de la Trinidad Asamblea de Dios, ahí en Velarde, Isarabia. Y yo iba a la escuela dominical, primero de abril de 1990, un domingo por la mañana, y allí que se va subiendo mi esposa, no me percaté, verdad, papá, o disimulé, no se crea, no, no me percaté. Este, y ya al fin, ya pasa que yo iba hablando de Jesús, nuestro Señor, y cuando me bajé, pues, escuché una voz cándida, dulce, de la voz de mi esposa, y que me dijo, joven, disculpe, sí señorita, yo quisiera saber más acerca de Jesús. Y le dije, oh, pues mire, voy precisamente a la Casa de Dios, si quieren, me invito, voy al templo, vuelve. Entonces caminamos las ocho cuadras, que usualmente caminaba, verdad, entonces, y ahí la conduje, bueno, yo no, porque no sabía dónde estaba, pero le pregunté, una hermanita me ayudó a conducirla al salón de las damas, de las señoritas, y ahí ella estuvo en la escuela dominical, con un par de semanas después, aproximadamente, para mi agradable sorpresa, pues la volvió a ver ahí en la Casa del Señor, verdad, y ella se afirmó en Cristo, ahí crecimos los dos en Cristo, ahí fuimos bautizados en agua los dos, y soy muy feliz sirviendo a Cristo, y con mi amada esposa, aleluya, les mentiría si le dijera que no ha sido fácil para nosotros, pero Dios ha sido bueno. Le damos la mano, mi amor, y es mi esposa, lo ha sido, gloria a Dios. Gloria a Dios, y también es de Chihuahua, también, del estado de Chihuahua, gloria a Dios. Y, amados hermanos, Dios nos llamó a este ministerio de evangelista, casi desde que el Señor me salvó, puso en mí el deseo y en mi corazón de predicar su palabra. Mis primeros mensajes fueron, precisamente, en la calle, la primera vez que hablé en público, literalmente, fue en la calle, en el monumento a Juárez, el día que me bautizaron en agua, 1988 de septiembre, gloria a Dios. Y el Señor me bautizó en el Espíritu Santo el 4 de noviembre de 1988, amados hermanos. Y Dios nos llamó al ministerio a predicar su palabra. Realmente estoy muy agradecido a Dios por estar aquí con ustedes, amados hermanos. Dios nos llamó, ya estando casados, ya estando aquí en el paso radicando al ministerio a tiempo completo, que, por lo cual, el 17 de octubre de 2005, ya casi cumplo años, ¿verdad?, que renuncié al trabajo secular para dedicarme únicamente a hablar de Jesucristo, mi Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por más de nueve años trabajé como Menes Technician, técnico de mantenimiento en International Wire, una compañía que hacía alambre, ¿verdad?, o formaba, hacía alambre de llegar como a cinco octavos, lo reducíamos ya listo para meses. Y amados hermanos, ahí trabajé, estudié algunos semestres de ingeniería electromecánica en Ciudad de Apare, entonces siempre mi trabajo fue relacionado con la maquinaria, electricidad electromecánica, electrónica, neumática, mecánica de fluidos, etc. Y entonces siempre, pues me gustó todo eso, la verdad, sobre todo la electricidad y la electrónica. Pero Dios en mi corazón me habló, septiembre del 2005, ya no era tiempo de reparar maquinaria, era tiempo de reparar corazones para el glorioso Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y sí, tuve el privilegio de conocer a vuestros pastores en el templo partida del EDN, en Horizon, en una de las campañas. En dos campañas recuerdo que los vi allí y pues les felicito hermanos porque han apoyado esa obra de alguna manera y siento que con todo respeto no está tan cerca, ¿verdad? Entonces los felicito realmente, ¡Gloria a Dios! Es poca la unidad que hay en el cuerpo de Cristo en esta época, lo digo con mucha tristeza, una desunidad interna en algunos lugares y externa en otros lugares también. Y pues los felicito por apoyar la obra de Dios. Yo espero que Dios nos hable en esta mañana, amado hermano. Yo espero que Dios nos bendiga, que Dios salga a los que estén enfermos para la gloria de su nombre. Que Dios fortalezca, que bendiga, que fortalezca los matrimonios. ¡Aleluya! Y yo les invito a que hablamos nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 1. ¡Aleluya! 2 Timoteo capítulo 1. ¡Gloria a Dios! No quiero pasar por alto, también agradecería a Dios por mis dos hijos, Gilberto y David, no están aquí. Gilberto tiene 20 años, David 15. Gilberto va de camino a Dallas, Texas. Y está estudiando para el ministerio y ya está predicando a sus órdenes. Pastor también puede predicar mi hijo y mi esposa también, por supuesto. ¡Gloria a Dios! Y mi otro hijito puede estar en la iglesia donde estamos asistiendo. ¡Gloria a Dios! 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 en adelante. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No sé si aquí me podría voltear con mi torno, más para escuchar un poquito más. Por favor. Y adoramos, Padre San. Gracias. ¡Qué amables! Puede glorificar a Dios y a ti en la Escritura. ¡Amén! ¡Amén! Dice la Biblia en el nombre todopoderoso de Jesucristo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 en adelante. ¡Gracias! Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Aleluya! Alguien puede levantar sus manos al Señor. Si usted cree con todo su corazón, como yo esta palabra, puede levantar sus manos o su mano al Señor Jesús. ¡Aleluya! Pare todopoderoso en esta hermosa hora. ¡Exaltamos tu glorioso nombre! Como dice el libro de los hechos, ¡Sea voz de Dios y no de hombre! ¡Que sea la voz de Dios ahora mismo a nuestros corazones, Dios mío! ¡Háblanos al corazón! Mientras tu palabra es predicada, caiga la convicción, Espíritu Santo tuya, en nuestros corazones. ¡Salva a quien no te conoce! ¡Salva a los que estén enfermos! ¡A tu amada iglesia edifica, exhorta y consuela! ¡Para la gloria tuya! ¡Aquel que está triste, aquella que está triste! ¡Dale consuelo a través de tu palabra! ¡Que no viera el predicador! ¡Que no viera el evangelista! ¡Que viera Jesucristo! ¡Eres tu hermosa hora! ¡Yo me hago a un lado, Señor! ¡Que el predicador no solamente mengue, sino que desaparezca! ¡Y que tú, Cristo, y sólo tú, seas glorificado y puesto en alto en medio de nosotros! ¡Aleluya! ¡Perdona nuestros pecados e iniquidades en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Con la autoridad de tu palabra! ¡Yo ato a Satanás y al príncipe de la potestad de los aires! ¡Operando en esta región! ¡Operando en San Elisario, Texas! ¡Operando en Clean! ¡Operando en Fades! ¡Operando en toda área circunvecina! ¡Ato tu espíritu de brujería! ¡Tu espíritu de santería! ¡Tu espíritu que ocasiona idolatría! ¡Tu espíritu que ocasiona las drogas! ¡Ahora mismo los ato en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Y los he hecho fuera de estos medios! ¡Fuera de los hogares! ¡Fuera ahora mismo de esta región! ¡Fuera de toda área circunvecina! ¡Y no vuelvan más en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Con la autoridad de tu palabra, Padre! ¡Rompo los lluvos que existan! ¡Rompo las cadenas! ¡Rompo las ataduras! ¡Desato las vidas! ¡Desato las mentes! ¡Desato los corazones! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Oh Dios, soy nada! ¡Pero si tú quieres hacer algo con la nada! ¡Eme aquí, Señor! ¡Con todas las fuerzas de mi corazón! ¡En el nombre de Jesús! ¡Y te doy ante mano toda la gloria a ti y solo a ti, mi Dios! ¡Con todo mi corazón! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén y amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuánto glorificar a Jesús! ¡Alabado su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Con la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos! ¡Vamos a meditar en el tema! ¡Avivemos el fuego! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Era el año 67, el 68, después de Cristo, amados hermanos, en el planeta Tierra estaba gobernando, imperando el Imperio Romano, el terrible Imperio de los Césares, el cuarto Imperio, por cierto, profetizado por Daniel. En primer lugar, profetizó acerca del Imperio Babilónico, en segundo lugar del Imperio Medo-Persa, en tercer lugar del Imperio Griego, conocido como Greco-Macedónico, y en cuarto lugar el Imperio Romano. El Imperio Romano emergió, se dice la historia universal, año 64, antes de Cristo aproximadamente, Roma llegó a ser un Imperio, Roma llegó a Jerusalén, por cierto, alrededor de esos años, amados hermanos, y tomó prácticamente a Jerusalén como dominio, amados hermanos, dominándola, es decir, año 67, 68, en aquellos años, el emperador romano era Nerón, un hombre perverso, un hombre despiadado. Y en aquellos días, un anciano predicador estaba a punto de ser martirizado, su nombre, Pablo, el gran apóstol de los gentiles, muchos anhelaban su muerte, pero el cielo estaba listo para recibirlo, aleluya, gloria a Dios para siempre. El lugar para el martirio del apóstol Pablo ya estaba determinado, la sentencia de Nerón era la muerte, el martirio, decapitar al apóstol Pablo. El lugar ya estaba determinado, cerca de Roma, en la plaza Piesa Trefontane, un poco al oeste de la vía hostia, cerca de tres kilómetros, donde posteriormente iban a ser depositados sus restos, fun, sus restos del cuerpo. Los verdugos, amados hermanos, llevaban al apóstol Pablo al lugar donde iba a ser decapitado. El apóstol Pablo, se dice, volteó hacia el oriente y elevó sus manos al cielo, y llorando y orando en su propio idioma, porque hablaba varios idiomas, empezó a darle gracias a Dios por un largo rato. Pero, había mucho que agradecer a Dios, porque el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, aleluya. Sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor, aleluya, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vive en la carne, lo que vive en la fe, del Hijo de Dios, al amado su nombre, aleluya. El apóstol Pablo ya estaba muerto, estaba muerto para sí mismo, estaba muerto para el pecado, estaba muerto para la carne, pero estaba vivo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Después de darle gracias a Dios al apóstol Pablo, se dice que el apóstol Pablo se despidió de los cristianos que estaban presentes en ese lugar. En seguida, el apóstol Pablo, se arrodilló con ambas rodillas en el suelo, y se vendó los ojos con el velo que Plantina le había dado anteriormente. Ante la muerte física, Dioniso escribió, que el apóstol Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, sus últimas expresiones fue, Oh Señor mío, Jesucristo, en tus manos, encomiendo mi espíritu, aleluya. Pablo, después de esto, colocó su cuello sobre el tajo de madera. El tajo es el artefacto de madera donde se depositaban las cabezas de aquellos que iban a ser decapitados. Inmediatamente, en esa postura, el apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, que escribió trece epístolas, por cierto, el gran apóstol de Jesucristo, fue decapitado. Cortaron su cabeza. Se dice que al mismo instante que en su cabeza salía despedida del tronco. Su boca, del apóstol Pablo, con voz enteramente clara, pronunció esta invocación tantas veces repetida dulcemente por él a lo largo de su vida. Una sola palabra y un solo nombre. Y dijo, ¡Jesucristo! En cuanto la chacalló sobre el cuello del mártir, comenzó a fluir sangre y a impregnarse el ambiente de un olor muy agradable que emanaba del cuerpo del mártir. Y mientras tanto, en el aire, brilló una luz muy intensa. Amados hermanos y amigos, está la historia de la muerte del gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Roma acabó con su vida, pero Roma no pudo acabar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! La voz del apóstol Pablo ya no se iba a escuchar, jamás se volvió a escuchar, pero se ha escuchado la voz de millones de creyentes en Cristo, que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¡Personal! ¡Aleluya! ¡Alabamos ya el Señor! ¡Roma acabó con un nombre, un gran nombre de Dios por cierto! ¡Roma se esmeró en el emperador romano! Amado hermano, aquellos judaizantes, aquellos hombres, amado hermano, amador de sí mismos más que de Dios, acabaron con el apóstol Pablo, Pero jamás han podido ni podrán terminar con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! Antes de su partida, el apóstol Pablo se aseguró de escribir una última carta. Una carta, gloria a Dios, a su hijo en la fe, llamado Timoteo. ¡Aleluya! Y en esta carta, segunda a Timoteo, gloria a Dios, el apóstol Pablo le da varios consejos a su hijo en la fe. ¡Tipoteo! ¡Aleluya! Y en los primeros consejos, en los primeros consejos le dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¡Aleluya! ¿Cuáles son las acciones necesarias para ejercer un ministerio eficaz en la iglesia? Un servicio eficaz como hijo de Dios y como hija de Dios. En primer lugar, la acción de avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¡Aleluya! Segunda a Timoteo, por supuesto. Esquita en el año 67 después de Cristo aproximadamente. El apóstol Pablo, obviamente, estaba preso en Roma. Su segundo encarcelamiento en Roma, gloria a Dios. Su primer encarcelamiento fue del 62 al 63 después de Cristo. Esos capítulos 28, dice la escritura, que estuvo dos años preso en una casa alquilada y predicaba la palabra de Dios con libertad. Entonces el apóstol Pablo no era preso de Roma, no era preso de Nerón, no era esclavo de Roma. Él era un esclavo de Jesucristo. ¡Bendito sea Cristo para siempre! ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo sabía que era su última carta. Él mismo se le dijo al apóstol Pablo, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Aleluya! Es la confianza de alguien que ha seguido a Cristo. Es la confianza de alguien que ha entregado su alma, su cuerpo y su espíritu al Calvario, a nuestro Señor Jesucristo. Es la fe y la esperanza de alguien que ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Es la esperanza de alguien que no ha confiado en sí mismo para justificarse de sus pecados. Que ha confiado en la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. A su nombre la gloria. ¡Aleluya! El apóstol Pablo sabía en quien había creído. Y le dice a su hijo en la fe, Timoteo. ¡Aleluya! ¡Aviva el fuego del don de Dios que está en ti! ¡Aleluya! ¿Qué significaba este fuego del don de Dios, amado hermano? Aquí el apóstol Pablo en el versículo 6 le dice Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que ese fuego vino por la imposición de las manos del apóstol Pablo, amado hermano. Y también el apóstol Pablo, le había escrito a Timoteo, 1 Timoteo 4, 14. Fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es un fuego del don de Dios, perdón, el fuego del don de Dios que le fue dado a Timoteo por imposición de las manos. ¡Aleluya! ¿Qué significa entonces, amado hermano? La palabra don en el griego es carisma, que en el castellano se produce como un don que involucra gracia. Amado hermano, es un regalo. No necesitaste hacer algo para recibirlo. Dios te lo dio. Es por gracia. No es algo que compraste, es algo que recibiste, alegría. Es como la salvación, es por gracia. Amigo mío, usted que no se ha recibido, no ha recibido a Cristo. No se ha arrepentido de sus pecados. No necesitas dar a pagar una manda. No necesitas prender penadoras. No necesitas darme un cheque de 10 mil dólares. Lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados y clamar a Cristo. Y Dios te va a perdonar para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amados hermanos, el fuego del don de Dios no se mantiene avivado por sí mismo. Dice la Biblia, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, que era un fuego que ya estaba en Timoteo. Ya estaba. Ese fuego no se puede mantener avivado por sí mismo. Si no, no le hubiera hecho avivar el fuego. O sea, que había que avivarlo. Que avives el fuego. En el griego, avivar el fuego significa reavivar, agitar hasta la llama, mantener encendido vivamente algo. Es decir, es como las brasas de carbón que están por extinguirse y que todavía están calentitas y que todavía se ven el rojito ahí del carbón. Y que hacemos nosotros los portales, amados hermanos. Nos ponemos a hacerle ahí airecito con un cartón o con alguna otra cosa. Hasta que el fuego se vuelva a prender. En el griego es la idea del apóstol Pablo. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¡Aleluya! Es el fuego del poder del Espíritu Santo. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. ¡Aleluya! Porque la iglesia no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, amados hermanos. No es por nosotros, amados hermanos. Sino es por su Espíritu Santo que está orando a través de la iglesia. A través de nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! El fuego del Espíritu Santo no se puede mantener encendido por sí mismo. No es que la prendió Dios y ya se va a quedar así. Y damos, amados hermanos, con las disciplinas espirituales, mantenerlo avivado. Que Satanás va a atacar, claro que Satanás va a atacar, amados hermanos. Y cuando estés levantándote más temprano para orar, Satanás te va a atacar. Y cuando estés viniendo los cultos de entresemana, y cuando vengas a la oración, claro que Satanás te va a atacar. Porque estás haciendo mella, estás combatiendo el reino espiritual de las tinieblas. Al cristiano, amado hermano, que se ha conformado solamente con vivir un cristianismo frío. Un cristianismo tibio. Un cristianismo que no está buscando al Señor. Pocos cristianos leen la Biblia durante la semana, mi hermano. Hay pocos cristianos en esta época que memorizan la palabra del Señor. Memorizan pasgo, memorizan cosas de la maquinaria. Memorizan recetas, memorizan lo de Facebook, memorizan tantas cosas, memorizan fechas de matrimonio, memorizan tantas fechas, pero no memorizan la gloriosa palabra de Dios que permanece para siempre. ¡Aleluya! Amados hermanos, es el fuego del Espíritu Santo. Cristo ya viene por nosotros, aleluya. Cristo quiere que nosotros avivemos ese fuego. ¡Aleluya! Como lo vamos a llevar con la oración y con la palabra, aleluya. ¡Bendito sea el Señor! La indolencia ha provocado que se apague el fuego del don de Dios en la iglesia, amados hermanos. ¡Aleluya! Gracias, siervo de Dios. ¡Qué amable! Dios le bendiga, siervo. ¡Gloria a Dios! ¡Párola, José Fatimoteo! No descuides el don que hay en ti. ¡Aleluya! Es decir, hay un fuego de Dios en nosotros. O sea, que no usted y yo no estamos aquí porque seamos muy guapos, porque seamos altos o chaparritos, delgados o gorditos, o ojos de color de X, amados hermanos. Estamos aquí por la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha limpiado, que nos ha lavado. ¡Bendito sea su nombre para siempre! ¡Aleluya! Amados hermanos, las quejas en los corazones han impedido la armonía en la iglesia de Jesucristo. La iglesia, quejándonos los unos contra los otros, amados hermanos, ha propiciado que la iglesia esté fracturada. Ha propiciado que algunos pensamientos contra otros, alguien en el corazón está contra ellos. El apóstol Pablo dice en una de las epístolas, vuestro amor sea sin fingimiento. En esta época hay mucho amor fingido, es que no tengo que amar, ni modo, lo tengo que amar, amados hermanos. Pero no amamos de corazón, porque hay muchas quejas en los corazones. Hay falta de arrepentimiento, amados hermanos. El hermano cristiano que reconoce sus errores, que reconoce cuando ofendió al otro, amados hermanos. Pero estás equivocado, tú piensas que siempre te va a ir bien, amados hermanos. Pero dice la palabra de Dios, el juez justo está por llegar. El apóstol Pablo me escribió a Timoteo, en esta misma epístola del capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que el apóstol Pablo estaba reconociendo que Cristo está a la puerta, que Cristo es el juez, aleluya. El Señor es juez justo, el Señor no va a solapar el pecado, el Señor no va a estar a favor de la injusticia, amados hermanos. Pero aquel que se humille, aquel que le sirva, aquel que la busque, aquel que ahora en su presencia, aquel que se consagre, Dios le va a responder, Dios le va a levantar, Dios le va a ayudar, porque todo es fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá en Cristo y será levantado. Es un hombre la gloria. La falta de unidad en la iglesia, amado hermano, ha propiciado una falta de avivamiento. ¿Qué significa avivamiento? Avivamiento significa dar vida a lo que antes tenía vida. Amado hermano, por eso la fuerza de nuestro Señor Jesucristo le escribió a la iglesia, a una de las iglesias, en el Asia Menor. Le empezó a mencionar, Éfeso por ejemplo, empezó a mencionarle sus obras. Yo conozco tus obras, tu mucha paciencia, tu ardo trabajo. Y era una iglesia celosa de la doctrina. El Señor Jesucristo le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado falsos. O sea que era una iglesia que preservaba la palabra, conocía la palabra, pero no es suficiente conocer la palabra, mi hermano. La palabra no es solamente información para la mente, la palabra debe transformar el corazón, la palabra debe hacernos otras personas. Si esa palabra que estás enseñando, si esa palabra que estás recibiendo, no está transformando tu corazón, no está siendo el efecto que debe producir la palabra de Dios en nosotros, amado hermano. Por eso el escritor a los hebreos, escribió en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas palabras de los filos que penetran hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en el día. Es la palabra, mi hermano, cuando la palabra es predicada en la iglesia con libertad. Amados hermanos, cuando la palabra es recibida, eso ocasiona aislamiento en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! Hay tanta desunidad en esta época en la iglesia, corporativamente hablo, hablo a nivel ciudad, hablo a nivel país. La iglesia del Señor, amado hermano, estamos fracturados, hemos puesto divisiones, hemos puesto, amado hermano, barreras. Amado hermano, cuando Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¡Aleluya! La falta de unidad ha provocado, amado hermano, entonces, que la iglesia no esté avivada, que ese fuego del don del Espíritu Santo esté allí, amado hermano, esté allí seco, no se manifiesta. ¿Cuál otra acción recomienda el apóstol Pablo? En segundo lugar, la acción de estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. ¡Aleluya! Es un punto que difícilmente los maestros falsos de la prosperidad predicarán, es un punto que difícilmente los falsos profetas, que ha traído la radio difusora 1340 KPIB, falsos profetas, maestros de la teología de la prosperidad, es un punto que ellos no van a predicar, ellos no van a predicar. Lo que ellos han predicado, si es que usted los ha escuchado, amado hermano, ellos predican, vienen aquí, los invitan personas que piensan igual que ellos, indudablemente, y llaman personas que piensan igual que ellos, indudablemente, ¡Pásenle por favor! No, dicen, pásenle, dicen, bueno, invitan a acabar en la radio, pero dicen, llamen, vamos a hacer un pacto, pacto, yo recuerdo que una ocasión escuché que iban por el pacto de 111 dólares, cientos de parte de Dios decían, pseudo profeta, pseudo significa falso, o otro, pero es falso. Falso profeta, y ellos decían, una de las ocasiones que escuché por ahí, mientras iba de camino a otro lugar, y entonces decían, oh, yo siento parte de Dios, un pacto, haga un pacto con Dios, con 111 dólares, y recuerdo que una hermanita le habló al KPIB 1340, y le dijo, hermano profeta, deme una palabra, por favor, y el profeta le dijo, ay, hermana, le tengo que preguntar primero, usted ya mandó el pacto con 111 dólares en la presencia de Dios, y dijo, sí, profeta, ya lo mandé, y él dijo, bueno, le tengo que decir una gran verdad, no, una mentira, por supuesto, pero la implazó de verdad, y le dijo, mira, mire, mientras no llegue ese pacto de dinero de 111 dólares, mientras no llegue aquí a la difusora, su milagro, no puede ser concedido, amados hermanos y entonces la hermanita le dijo ya lo mandé hermano déjeme una palabra por favor espérese pues déjeme hablar y le leyó un salmo, parte de un salmo y le dijo esta es la palabra de parte de Dios para usted oh amados hermanos cuantas falsas doctrinas en esta época y la estamos recibiendo saben que no me sorprende ya tanto porque eso estaba en la época del apóstol Pablo lo que me sorprende es que los buenos no hagamos nada que los ministros que estaban por Dios y por la palabra nos quedamos como si nada estuviera pasando tenemos que amados hermanos confrontar al pecador confrontar al falso maestro porque Cristo Jesús es verdad y su palabra es verdad y el Señor no minde amados hermanos los milagros y las oraciones aleluya, alabados el Señor ellos los maestros de la prosperidad les van a decir mientras usted esté compacto con Dios su casa va a estar protegida y ellos testificaban que impresionante están engañados también ellos venimos por el mismo Satanás y decían la última vez me pareció escuchar bueno, escuché mejor dicho los días que vinieron los días que los escuché ni siquiera sé dónde se cambiaron la radio para empezar amados hermanos bueno, el caso es que ellos estaban diciendo oh, ahora esto tiene que ser un pacto con Dios un pacto por cerrar ciclos un pacto por cerrar ciclos y un pacto por protegernos y entonces él estaba testificando que en cierto lugar él le ofrendó cierta cantidad de dinero y dijo por eso que nos protejó del accidente por eso Dios nos favoreció con esto amados hermanos Dios no puede ser burlado Dios no admite coheso Dios no es un comerciante Dios no es un hombre que está en una tienda vendiéndote las cosas al mejor postor Dios, amados hermanos Dios es espíritu y los que adoran el espíritu y en verdad es necesario que adoren, aleluya el Señor Jesucristo amados hermanos él solamente pide un corazón conscrito y humillado porque él lo rechaza al corazón conscrito y humillado aleluya así que si no llegan a venir amados hermanos ni les llame ni les llame ni permita amados hermanos ni ese es su dinero ahí mejor traigo la larga a la casa del Señor y Dios lo va a bendecir para la gloria de su nombre aleluya y amados hermanos esta escritura ellos no la predicarían de esta forma porque dice la palabra de Dios por tanto le dice el apóstol Pablo Timoteo no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios amados hermanos esa palabra aflicción la palabra sufrimiento esa palabra no la tocan ni siquiera por equivocación ellos amados hermanos y si la tocan es para decir Dios te va a sacar de eso por gracias a tu ofrenda que impresionante amados hermanos no es gracias a la ofrenda es gracias al calvario aleluya no es gracias a la ofrenda no es gracias al cheque no es gracias a tu coca no es gracias a tu casa es gracias a la misericordia de Dios todo poderoso que es lento para la ira y grande en misericordia a su nombre la gloria a su nombre la gloria aleluya participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios en el versículo 7 el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo Timoteo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio aleluya que significa la palabra cobardía mi hermano la palabra cobardía se define como el terror que desborda al miedoso ante dificultades extremas los cobardes son los primeros que salen corriendo mi hermano los cobardes son los que cierran los ojos para no ver los cobardes son los que cierran los oídos para no escuchar la voz de Dios los cobardes son los que dicen pereza no digan nada pobrecito déjelo ahí déjelo ahí hermano si es un pecado está yendo el mundo está cantando en el mundo pero déjelo eso dicen los cobardes pero los valientes toman la palabra toman la palabra de Dios porque el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará bendito sea Dios para siempre aleluya no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Timoteo entonces debería predicar la palabra con valentía sin sentirse intimidado por las personas o por las circunstancias aleluya usted no me ofrece el mensaje de Cristo no tenga un poco un culto en la casa del Señor porque aquí está Cristo independientemente del predicador aquí está Cristo donde hay dos los tres tus regalos en mi nombre ahí estoy yo dijo Jesús ahí estoy yo en medio de ellos aleluya gloria a Dios para siempre y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía hizo diplomáticamente diría no seas cobarde Timoteo sea valiente Timoteo aleluya Timoteo estaba en una ciudad muy importante en aquella época estaba en Éfeso Éfeso amado hermano estaba en Asia Menor Asia Menor usted se recordará están las siete iglesias de Apocalipsis 2 y capítulo 3 son siete iglesias que estaban en la región de Asia Menor la capital en aquella época era Pérgamo sin embargo Éfeso dicen a muchos historiadores que era la ciudad más importante y más prominente de aquella época Éfeso amado hermano era una ciudad donde ahí pasaba el comercio estaba tan cerca del mar que por ahí pasaba el comercio para toda el Asia Menor una ciudad corrompida una ciudad idólatra una ciudad donde el libro de los hechos nos enseña que ahí se adoraba a Diana conocida también como Artemisa Artemisa para los griegos y los romanos le pusieron Diana amado hermano ahí estaba el templo de la diosa Diana se dice que se llevaron mucho tiempo en edificación de ese templo pagano el templo de Diana tenía multitud amado hermano de Pilares era un templo tan grande el templo de la diosa Diana en Éfeso que le llamaron o lo nombraron una de las siete maravillas del mundo antiguo amado hermano y ahí estaba la idolatría había mucha hechicería en Éfeso amado hermano se dice que se vendían las fórmulas efesias es decir los amuletos efesios hechicería amado hermano las mujeres se prostituían ahí en el templo y los hombres iban que adoraban a Diana pero se iban ahí con las mujeres a hacer actos indecorosos y que están fuera de la voluntad de Dios amado hermano era un pueblo depravado y ahí había una iglesia que el apóstol Pablo había fundado al final de su segundo viaje misionero el apóstol Pablo llegó a Éfeso predicó en la sinagoga fue unido aceptando su mensaje regresó en su tercer viaje misionero y dice la escritura que el apóstol Pablo estuvo de dos a tres años en Éfeso gloria a Dios y ahí amado hermano lo tomó como centro evangelístico de tal forma que todo Asia supo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo aleluya y ahí mandó a Tumateo ahí mandó a su hijo en la fe en medio de fieras en medio amado hermano de una sociedad pagana había una iglesia triunfante no importa cómo esté la ciudad no importa que estemos en medio amado hermano de carteles por cuanto abundó el pecado sobreabundó la gracia de Dios si Dios por nosotros quien contra nosotros ni la mente ni la vida ni principales ni protestados ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que los amó aleluya digan gloria a Dios que somos más que vencedores mi hermano alabados el Señor aleluya gloria a Dios el apóstol Pablo en la primera epístola que está en el año 65 después de Cristo aproximadamente entre los tres encarcelamientos del apóstol Pablo el apóstol Pablo se dice fue liberado como en el año 63 después de Cristo año 64 Nerón mandó incendiar Roma empezó la persecución en el en los en los locales en Roma precisamente año 65 fue escrita primera de Timoteo y enseguidita por ahí en los que los años fue escrito Quito entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo hubo aproximadamente de dos a tres años de diferencia Timoteo estaba en Éfeso y el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo primera de Timoteo 4.2 se le escribió ninguno tenga en poco tu juventud si los ejemplos para los creyentes en palabra en conducta en amor en espíritu en fe y en pureza gloria al Señor le estaba diciendo no te intimides Timoteo Timoteo amado hermano estaba estaba en peligro de ser rechazado por las personas que había en la iglesia que eran mayores de edad que ellos amado hermano pero tú no te intimides le dice el apóstol Pablo ninguno tenga en poco tu juventud la palabra juventud en el griego es neotes que se aplicaba en el contexto de aquella época a personas hasta 40 años de edad aleluya ninguno tenga en poco tu juventud aleluya amado hermano que nadie tenga en poco lo que Dios te ha dado aleluya no te idolatres tampoco te llenes de soberbia tampoco te llenes de orgullo dale a Cristo la gloria porque el que se humille será del antecido y el que se despeza será humillado porque lo que tenemos es por nosotros es por la gracia de nuestro Dios a su nombre será gloria para siempre aleluya aleluya el apóstol Pablo le habla de las persecuciones que vendrían porque no es fácil mi hermano aleluya amados hermanos ahora que se acerque el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando lo esperan aleluya amigo amigo usted no está firme en Cristo usted necesita estar firme en Cristo usted necesita rendirse en esta hora a Cristo usted necesita arrepentirse de sus pecados para que usted no sienta esa ansiedad en su alma esa zozobra la conciencia que le está diciendo que usted no está listo para el cielo usted sabe que si se puede en este momento aunque usted tendránse de engañar y decir no yo tengo un salvoconducto para irme al cielo creo que yo si voy a tener éxito es que las oraciones del pastor las oraciones de mi esposa las oraciones del vecino las oraciones del familiar me van a ayudar nadie te va a poder ayudar excepto Jesucristo aleluya porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos no es el nombre del pastor no es el nombre del evangelista no es el nombre de tu tía rica es el nombre de Jesucristo el señor de la gloria al amante sea su nombre para siempre aleluya gloria a Dios para siempre el apóstol Pablo estaba en la cárcel como ya dije aleluya y en el segundo de Timoteo 1.12 le escribió Timoteo por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído aleluya y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para que el día aleluya satanás te va a tratar de intimidar satanás va a tratar de que no sigas adelante en el evangelio satanás va a tratar de que no predicas en el trabajo y hasta cuando estés cantando tengas ahí luchas de parte de tus compañeros de trabajo yo recuerdo cuando estaba allí tomando unas partes allí en el área de mantenimiento en el mesanil estaba por ahí buscando unas partes de maquinaria y me puse a cantar cánticos al señor como no le voy a cantar al señor pues Dios me ha libertado ¿a cuántos ha libertado el señor? aleluya cantada alegres a Dios habitantes de toda la tierra servida que va para alegría venida ante su presencia con regrecio aleluya la alabanza y la gloria para el señor aleluya y amados hermanos gloria a Dios yo estaba cantando al señor aleluya y de pronto el supervisor enojado me dijo no no aquí esta no es la church esta no es la iglesia aquí no se ponga a cantar aquí nada de eso ahí déjenlo para afuera aquí no es para el caso que le hice a mi hermano porque estamos en primer lugar libres en Cristo en segundo lugar no estoy en Cuba estoy en los Estados Unidos aleluya y aún en Cuba se puede glorificar a Dios aleluya yo he estado dos veces en Cuba hay una iglesia avivada una iglesia con carencias una iglesia con zapatos agujerados los pastores mochos no tienen ni corbatita ni siquiera un trajecito para ponerse no importa el traje no salva la corbata no salva los zapatos no salva el que salva es Jesucristo y así no por la gloria esto no es comida ni bebida y tú has pensado en venir a la casa del señor para que te den cosas para que te den despensa es que ahí está la iglesia la iglesia amorosa y cuando la iglesia no tiene recursos para darte aunque yo creo siempre victoria pero si no tuviera recursos entonces la gente empieza a decir ahí no hay amor ahí nadie ayuda a nadie porque vienes en tu corazón para recibir no vengas para recibir ven para dar aleluya no vengas para que te sirva ven a servir no preguntes que pueden hacer por mí en esta iglesia pregunta que puedo hacer yo por esta iglesia aleluya no preguntes como pueden beneficiarme no preguntes ok voy que beneficio voy a salir no busques eso busca la gloria de Dios no busques la gloria de los hombres no busques que tú seas glorificado busca a Cristo y cuando busques a Cristo Él te va a dar una paz en tu alma Él te va a dar esperanza Él te va a dar alegría Él te va a dar sustento Él te va a dar pico Él te va a fortalecer para que lo que den su nombre el apóstol Pablo dijo yo sé en quien en quien ¿cuántos saben y quién han creído y cuando ven la situación adversa mi hermano y cuando no tienes dinero suficiente y cuando estás batallando allí Dios como sea no te deja allí en el camino porque dice la escritura joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que bendiga para el día en la esperanza en Jesucristo los moncillos necesitan y tienen hambre para los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien porque Jehová es mi pastor y nada me faltará alabado su nombre yo sé a quien he creído aleluya su nombre la gloria para siempre gloria yo recuerdo que no que yo no estaba predicando en el área del sur de Texas en cierta ciudad bueno huelda huelda con Texas aleluya y entonces yo estaba allí amado hermano y por alguna razón el lugar donde se vio el hospedaje este por alguna razón no hubo hospedaje esa noche ya los perdono gloria a Dios no hubo hospedaje aleluya pero no hay problema entonces yo me estacioné afuera de aquel lugar y a la noche había llegado a predicar prediqué en Brownville entonces manejé como una hora de regreso gloria a Dios bueno el caso es que yo estaba allí era invierno por cierto me recuerdo gloria a Dios y entonces amado hermano estaba allí bueno ya viendo que no había hospedaje puse tan sencillo recorrí mi asiento el asiento del carrito de 1995 justo a Sierra y entonces amado lo recorrí así lo puse pues no quepo la verdad no quepo pero lo mejor que pude me acomodé gloria a Dios hacía un friazo mi hermano le entraba la ventana y le puse donde sea a mi no casi no pude ni dormir bueno el caso es que ya en la madrugada que desperté mi hermano yo desperté oh señor que honor me has concedido estar aquí ya me creía un mártir ya me creía como Esteban como diciendo yo completo Esteban cuando lo mataron y aquí estoy oh señor que pero la verdad le voy a ser honesto si le dije eso al señor le dije no le dije martir pero si le dije gracias por el privilegio que me has conseguido de dormir en este carro para ese momento yo había dormido en el carro algunas veces he dormido en Houston he dormido en el carro en San Antonio he dormido en la carretera bueno en fin vamos a armar los parques nomás que me quito los parques porque yo sé que la policía no permite a ciertas horas que esté la gente allí no ha habido hospedaje pero no importa mi hermano aleluya entonces amado hermano el caso es que ahí estaba yo le dije al señor gracias por este honor señor que me conseguiste pues de dormir en este carro y que de pronto Dios haga mi corazón las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos hundidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza ay hermano una cachetada con guante blanco de parte de mi señor aleluya y yo le pedí perdón a Dios si señor perdón tú nunca tuviste un título de propiedad no tuviste nada donde recostar tu cabeza yo si tengo este carro viejito pero es mío aleluya no lo debo aleluya y amados hermanos y le dije y tú no tuviste esto y mira pues yo aquí señor hasta me pude con la chamarra cubicarme señor si perdóname perdóname entonces amados hermanos porque yo sé a quien he creído aleluya alabándose el señor el apóstol Pablo le pidió a Timoteo tráeme el capote cuando vengas procura venir antes del invierno aleluya el apóstol Pablo sabía en quien había creído aleluya y el apóstol Pablo le dice en el versículo 14 reten la forma y las sanas palabras que le me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús aleluya cuáles son las acciones necesarias para el ministerio eficaz en la iglesia de Cristo la acción de guardar la sana doctrina aleluya reten la forma de las sanas palabras que le me oíste los hijos de Dios las hijas de Dios debemos ser sanos en la fe para proclamar una doctrina sana aleluya creo que esta época es una época muy peligrosa mi hermano siempre ha habido falsas doctrinas en la época de los apóstoles había falsas doctrinas en la época por ejemplo del primer siglo increíble ya empezó a haber herejías había herejías que negaban que Cristo que Dios se encarnó a través de Jesucristo había herejías que negaban que Cristo había muerto en la cruz había herejías que negaban que Cristo hubiera estado en carne y decían era un fantasma los gnósticos decían eso amado hermano y hubo varias ramificaciones de los gnósticos otros amado hermano estaban con la filosofía griega de Aristóteles Platón perdón primero fue Sócrates Platón Aristóteles ellos estaban mezclando la filosofía griega con el judaísmo con el paganismo con la hechicería con la idolatría y con poquito del cristianismo es lo que mismo que se hace en esta época ¿cuál es la diferencia mi hermano? personas que tuercen la escritura mi hijo me estaba platicando a mi esposa y a mí nos estaba platicando hace días que asistió lo invitaron a cierto evento juvenil y el líder juvenil aquí en la ciudad me estaba enseñando amado hermano que si es posible escuchar música pagana que si es posible escuchar música mundana dice no más no exageres en vez de un 80% de música mundana pues un 20% mira 20% de música mundana y 80% de música cristiana y mira pues sigue adelante y va dejando esto poco a poco eso no es el evangelio mi hermano el evangelio es si o no aleluya el evangelio eres salvo o no eres salvo el evangelio es crees en cristo o estás rechazando a cristo el que no recoge conmigo desparama dijo el señor jesucristo tú estás aquí amado amigo y tú estás pensando que porque eres tibio Dios te va a llevar con él no no te estés haciendo ilusiones tú necesitas arrepentirte tú necesitas volverte a dios arrepiéntete vuélvete a dios pídele perdón a dios y dios te va a dar la paz a tu alma que tanto necesita bendito y adiós para siempre a cristo la gloria falsa doctrina mi hermano las cuales ya mencioné hace unos momentos acerca de estos falsos profetas que han venido aquí a la ciudad falsas doctrinas amado hermano falsas doctrinas por escrito y falsas doctrinas verbales amado hermano tanta herejía que se encuentra en esta época mi hermano que podemos hacer la iglesia de jesucristo mantener avivado el fuego del espíritu santo de dios alegría porque es el espíritu santo el que guía la iglesia a toda la verdad y a toda la justicia mi hermano la iglesia que no ama la palabra mi hermano es impresionante yo he visto congregaciones no me estoy quejando nomás estoy describiendo lo que hay en muchos lugares en esta época ¿verdad? dicen ellos que aman la palabra pero le dan muy poco tiempo a la palabra dicen que aman la palabra pero no leen la palabra en su casa dicen que aman la palabra pero no estudian la palabra dicen que aman la palabra y amado hermano a todo lo demás le dan mucho tiempo a los juegos le dan tiempo a los sociales le dan mucho tiempo hasta la alabanza le dan mucho tiempo pero a la palabra unos minutitos quiero aclarar que el pastor me dijo que tenía de aquí a las 12 de media de la noche pero sí le quiero aclarar que el pastor me dijo el tiempo que quisiera y aunque me hubiera dicho que 30 minutos no juzgo eso le quiero aclarar lo que se me hace incongruente es que a la palabra leemos menos tiempo que a otras cosas es incongruente no tiene sentido amados hermanos y el apóstol Pablo le dice las sanas palabras que debió la iglesia adormecida no tiene el poder del Espíritu Santo para denunciar el pecado de una nación apóstol y perversa si alguien se levanta a hablar de arrepentimiento en esta época hablar de ayudamiento hablar de despertamiento espiritual hablar de pecado muchos piensan que está fuera de sí si alguien denuncia el pecado ¿sabe cuál es la palabra favorita de los que están tibios? nadie debe juzgar a nadie mi hermano no juzgue a nadie y por causa de no denunciar el pecado no confrontar el pecado no están conociendo a Dios no conocen la santidad de Dios no conocen la madura como Dios aborrece el pecado Dios amado y hermano exterminó naciones por causa de su pecado el Señor quebrantó a Israel por causa de su pecado por causa de su pecado exterminó toda una generación excepto dos personas Josué y Canep en el antiguo testamento por causa de su pecado el Señor esperó cientos de años a Israel pero Israel se había vuelto a la idolatría y el Señor mandó a sus profetas profeta Isaías Oseas Joel Amos Atías Jonán Miquián Laú Abacuc Soconía Sacero Sacarías Malaquías bueno Sacarías y Malaquías son después de los 70 años de cautividad en Babilonia el caso es que el Señor siempre los llamó al arrepentimiento y por causa de su pecado Dios los llamó 70 años de cautividad en Babilonia año 605 antes de Cristo año 597 antes de Cristo y finalmente año 586 antes de Cristo que fue derribado el templo judío fueron derribados los palacios del rey fueron derribadas las casas el puro de Jerusalén fue derribado porque a Dios no le impresiona lo material a Dios no le impresiona la pintura a Dios no le impresiona el santuario lo que Dios busca son corazones que adoran el Espíritu y en verdad bendito se hace un hombre para siempre y ahora hermanos hermanos en la época de la tolerancia del pecado no digas no vi no sabes el pecado se esconde debajo de la alfombra o se pretende esconder se pretende esconder el lingote de oro de la tienda de acá porque no hay avivamiento en esta época porque hay un besorro de oro en el campamento porque no hay avivamiento en esta época porque hay un manto babilónico escondido en el campamento porque no hay avivamiento en esta época porque se ha enfiado el amor en la iglesia porque no hay avivamiento porque ya no hay amor por la palabra cuando fue la última vez que lloraste leyendo la palabra que lloraste con la exposición de la palabra que tu corazón lloraba cuando la palabra estaba siendo ministrada porque no es palabra de hombre es la palabra del Dios eterno bendito sea Cristo para siempre aleluya Estados Unidos está en crisis no solamente crisis económica sino una crisis moral terrible una crisis espiritual los paganos se van a las calles los paganos se van al congreso y la iglesia estamos dormidos y los ministros estamos dormidos amados hermanos es una cosa tan impresionante no estoy haciendo una catarsis o un desahogo psicológico sino a la luz de la escritura y conforme el Espíritu Santo me están guiando mi hermano cuando la iglesia deja de estar avivada deja de evangelizar usted pueda tener bonito con estos cantos mi hermano pueda tener bonita melodía bonitos músicos que cantan bonita música quiero decir amado hermano pero si realmente está avivado va a ganar alba para el Señor la iglesia tiene que crecer la iglesia tiene que bautizar robos creyentes la iglesia tiene que disipular nuevos convertidos a Cristo pero amados hermanos ahora nos hemos acomodado la iglesia nos hemos acomodado nos hemos amados hermanos conformados solamente con venir ciertos momentos del culto y ahí porque Dios bendijo mucho y seguir toda la semana pero amados hermanos esa fue la iglesia del libro de los hechos la iglesia del libro de los hechos estaba conforme a la voluntad de Cristo caminaba según los pasos de Cristo estaba consciente del sufrimiento de eso el Señor Jesucristo dijo en el mundo tendrá esa aflicción pero confiad yo he vencido al mundo aleluya aflicción de afuera y aflicción de adentro aflicción de los conversos aflicción de los políticos aflicción de las otras congregaciones que están dormidas y aflicción también en el mismo cuerpo de Cristo amados hermanos necesitamos saludamiento en esta época necesitamos ser despertados por el Espíritu Santo de Dios bendito sea el Señor para siempre el ayudamiento no es para los inconversos el ayudamiento es para nosotros la iglesia de Cristo amén y cuando usted empiece a buscar el corazón el Señor se levanta Satanás tratando de destruir la iglesia tu familia tu hogar tu ministerio tratando de pisotearte tratando de que haya malos entendidos y que tú te encuentras allí arrinconado no pongas la mirada en el rincón no pongas la mirada en el problema no dejes que Satanás te estremezca y te traiga así y te traiga así y tú sí, sí es que aquel hermano me hizo esto es que aquella hermana me hizo esto es que el otro hermano de la otra iglesia es que el hermano de la radio no dijo no permitas que haga eso el diablo mi hermano yo estaré una patada al diablo en el don de Jesucristo y de Nazaret y ríndete a Cristo y ríndete a la palabra de Dios bendito sea el Señor para siempre gloria y para siempre yo grazo a Dios por las cosas que yo he sabido que podré predicar pero muy seguido estoy triste es un mucho lo que se tiene el ministerio evangelístico es uno de los ministerios que a Satanás le gustaría quitar del mapa pero no nomás a Satanás la iglesia tímida también por cosas que algunos evangelistas han hecho lo impropio y han sido malos y han querido comerciar con la palabra del Señor y quiero vender el mensaje vender lo que no se puede vender amado hermano hemos hecho lo que estaba haciendo la iglesia popular en el siglo XVI usted sabe la historia de la reforma mi hermano la historia universal dice que en el siglo XVI la iglesia católica la iglesia universal este es el libro de historia mi hermano dice la historia que la iglesia universal quería edificar la basílica amado hermano y entonces dijeron que podemos hacer se inventaron varias cosas se inventaron la venta de indulgencias es decir ellos vender indulgencias quiere decir que vendían perdón de pecados que vendían certificados de perdón y se dice que en aquella época decían en el momento que caiga su ofrenda en el ofrendero llamado el término de nosotros que caiga su moneda en el ofrendero en ese momento su familiar saldrá del purgatorio y miren si le entregamos el certificado usted tiene tantos años de perdón y cuando usted se vaya al purgatorio nos deja por ahí para una misa una buena misa y nosotros miren que lo sacamos del purgatorio amado hermano y entonces se vendían que huesos de Juan el Bautista cráneo de Juan el Bautista que madera de la cruz de Jesús y tantas cosas una tía yo recuerdo cuando estaba chiquillo fue a México DF fue a la catedral allí y él me trajo de regalo a mis hermanos y a mí una tía un crucifijo de madera y que estaba hecho supuestamente con la cruz de nuestro Señor Jesucristo impresionante amado hermano pero entonces amado hermano se ha comercializado pero el Señor levantó un ciervo de él porque el Señor siempre tiene profetas para cada generación se solicitan profetas de Dios profetas del Espíritu Santo a canallas de Dios a mí que hable por Dios voceros de Dios que digan dónde está el camino del Señor alabando su nombre gloria a Dios para siempre en aquella época un hombre un monje un católico un sacerdote tenía doctorado creo que en teología un hombre experto en los idiomas originales experto en el griego por supuesto no es el idioma original es el Nuevo Testamento es el único idioma de hecho en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento gloria a Dios bueno amados hermanos gloria a Dios entonces se llamaba Martín Lutero y este hombre empezó a leer la palabra porque cuando tú le das la palabra la palabra te va a hablar es desnudo a la palabra eres como que estás en la oscuridad tú y yo y de pronto llega la luz de la palabra entonces dice asumirá yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aleluya aquel pobre clamó y lo dio Jehová y lo libró de todas sus angustias aleluya gloria a Dios para siempre ahí pone la palabra gloria a Dios y Martín Lutero empezó a leer la Biblia se dice que leyó el Evangelio perdón la Epístola a los Romanos y ahí la Epístola a los Romanos se dio cuenta del versículo que decía el justo por la fe vivirá ¿cómo está esto? nos han enseñado que el justo va a ser salvo por las tradiciones de la iglesia y que va a ser salvo haciendo buenas obras eso lo dijo la iglesia católica y lo referendó en el concilio de Trento me parece que fue en 1547 amados hermanos gloria a Dios pero Martín Lutero se dio cuenta de lo que dice la Biblia usted no cree lo que dice el hombre usted cree lo que dice Cristo a través de su palabra aleluya el justo por la fe vivirá aleluya ya estoy terminando mis hermanos gloria a Dios y entonces gloria a Dios Martín Lutero con esa palabra empezó a escudir más la Biblia aleluya y se dio cuenta que estaban predicando y hablando cosas que no estaban en la escritura se dio cuenta de la falsedad de esas ventas de pecados certificados de pecados amados hermanos se dice que cuando Martín Lutero tenía tanta esperanza en visitar a Roma la ciudad santa le llamaban como la ciudad de Dios y aquel hombre que le llamaban impropiamente vicario de Cristo el Papa eso es una manera muchas mentiras que nos enseñaron porque yo era católico mi hermano y yo le pegué besos a imágenes pensando que era Cristo mi hermano pero Cristo no es una estatua Cristo no es de barro Cristo no es de mercado Cristo no es de plata Cristo no es de oro Cristo no lo podemos ver pero está aquí con nosotros en medio de su Espíritu Santo no lo puedo palpar no puedo besar sus pies porque no no estoy viendo lo mismo pero es de que Jesús vendrá por nosotros como dice la escritura en un abrir y cerrar de ojos a la ciudad contenta los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que ya hemos quedado estaremos arrebatados para irnos juntamente con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor gracias 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 usted no puede predicar a Cristo con pasión si usted no cree en esta palabra amén tienes que creer en Cristo en tus circunstancias te digan lo contrario tienes que creer que Dios te va a usar aunque nadie te invite a predicar tienes que creer que tienes que estudiar la Biblia aunque no haya puertas para predicar tienes que creerle a Dios tienes que creerle a Cristo mi hermano tú que estás triste por tus carencias estás triste por las agonías en tu alma por los problemas que tiene tu alma echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará porque no dejará para siempre caído al justo vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo les haré descansar y llevar mi tierra sobre vosotros y aprended a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga aleluya gloria a Dios y Martín Lintero recibió Jesús en su corazón y dice la historia universal que este siervo de Dios nombre de Dios pero bien preparado la gloria es para Dios y entonces hizo 95 tesis perdón no recuerdo si 95 o 97 tesis el caso es que el 31 de octubre ya casi se me aniversario 31 de octubre de 1517 el día que el mundo celebra cosas malas por mí el 31 de octubre de 1517 empezó la reforma protestante aleluya 31 de octubre de 1517 en Alemania en el castillo de Wittenberg se dice que Martín Lintero pegó tesis casi 100 tesis argumentos en contra de las falsas doctrinas que estaba enseñando la iglesia católica él también las estaba enseñando antes aleluya amado hermano ¿cuál es la diferencia en esta época? también se venden oraciones también se venden amado hermano haz que haga pacto con Dios ¿cuál es la diferencia en esta época? se han comercializado mercaderes del reino usted no escuche esas falsas profecías usted no escuche esos falsos profetas apaga la radio hable con su pastor oren por ellos pero como sea combatan la falsa doctrina porque Dios sea quien ha creído guarda las sanas palabras que me envió e irte alamado sea Dios para siempre guarda la sana doctrina guarda la palabra gracias aleluya pero no basta con guardar la palabra gracias padre no basta a él eso no le bastó gracias has guardado mi palabra aleluya has trabajado duro gracias padre pero tengo una cosa contra ti gracias padre que has dejado tu primera vez o sea que guardar la palabra no es suficiente cuando salen ya de fuego el Espíritu Santo en sus vidas mi hermano nuestros depresos son tan amables en esta hora el Señor habló gracias padre gracias padre gloria al Espíritu Santo de Dios es tiempo de orar mis hermanos es tiempo de orar es tiempo de buscar al Señor como le habló el Señor hoy como me habló el Señor a mi no fue el evangelista no fue el hermano Montesioca no fue el pastor fue Jesús de Nazaret aviva el fuego del don de Dios que está en ti el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo ahora el Señor nos lo dice a nosotros iglesia estrella de Jacob estrella de Jacob aviva el fuego del don de Dios que está en ti que nadie tenga un poco tu juventud que nadie depende de creer un poco como iglesia sino hacer un ejemplo de palabra conducta amor espíritu fe y fuerza y si de verlo el corazón mi hermano y usted verdaderamente quiere decir al Señor si me da ayuda yo no soy la misma yo no soy la misma he cambiado para ti ya no lloro ya no me despego ya no siento pasión por predicar no siento pasión por evangelizar hace mucho que no me gano alma Señor Señor perdón a lo poco hasta batalló para venir esta mañana a la iglesia porque no quería deja que Dios haga la obra y si usted quiere servir al Señor con todo su corazón y que Dios se viva el fuego si ya está ayudado pues dígale Señor ayúdame que no se pague Señor y si usted está pagando dígale Señor aquí estoy el altar está abierto mis hermanos vamos a clamar al Señor si alguien está enfermo puede pasar al altar también hermano vamos a hablar por los enfermos conforme el Señor nos guía en la lucha se dio la gloria para siempre pacientemente espera y se inclinó mío yo mi clamor pacientemente aleluya porque Dios no rechaza oración gracias aleluya oración es alimento nunca nunca había un justo sin respuesta ni quedar en sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer pero Dios le interesa en nuestro corazón mi hermano Dios tiene así así los billetes para darnos pero Dios lo primero que quiere en nuestro corazón Dios quiere el manojo de billetes para darnos y por lo decían mi hermano Dios los tiene ni lo dudes pero primeramente Dios quiere en nuestro corazón Dios quiere en nuestro corazón alabado decir el Señor amigo, amiga tú que no te has convertido a Cristo tú que estás a la mitad tú que eres simpatizante si el justo con dificultad se salva ¿dónde quedarás tú? ¿dónde quedarás tú? que no te has convertido no te quedarás tú con todo respeto pero te tengo que decir la verdad ¿dónde quedarás tú? que no te has rendido el Señor ven hoy a Cristo dile Señor aquí te entrego mi vida pasa al altar en esta hora permítenos orar por ti pasa al altar alabado sea el Señor ale noche ale noche ale noche los niños también pueden pasar al altar si gustan los niños también pueden pasar las familias también pueden pasar si gustan mis hermanos yo les animo a que pasemos al altar adorar al Señor alabado sea el Señor si tiene usted un impedimento físico que le impide pasar pues ahí se puede quedar entonces aleluya pero mire nuestro hermano pasó aquí hasta enfrente aleluya con el andador mi hermanita con el andador pasó aquí al frente oh amados hermanos tenemos gracias a Dios por sus bendiciones aleluya en Cucharamba Bolivia yo prediqué la palabra y recuerdo que aprendí en una iglesia donde había muchos indígenas y las hermanitas indígenas pasaban con sus bebés en el reboso mi hermano así en atrás en el reboso pero nadie se quedaba era impresionante amados hermanos aleluya aleluya aviva el fuego del don de Dios que está en ti esa es una razón entre tú y Dios mi hermano si tú quieres hoy te puedes levantar de aquí de este altar transformado otra persona si tú quieres hoy te puedes levantar diferente si tú quieres hoy puedes salir de este lugar diferente si tú quieres hoy nos empieza el avivamiento en tu familia si tú quieres hoy Dios puede empezar otra vez profecido en tu alma perdona nuestros pecados Señor en el nombre de Jesús y nadie puede perdonar nuestras iniquidades Cristo aleluya aquí estamos tu iglesia Señor estamos en tu presencia ayúdanos a ayudar a ese fuego como se le dijo ayúdanos Cristo aleluya si ha habido nosotros toda la gloria si ha habido soberbia si ha habido orgullo perdónanos Dios si ha habido pensamientos de adulterio si ha habido malicia si ha habido pereza perdónanos Señor si hemos sido mentirosos pues perdónanos también por ello Señor perdónanos si te hemos robado diezmos ofrenda perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos ay caja ay caja nos volvemos a ti amado Jesús perdónanos si no hemos hablado tu palabra en nuestro hogar Señor perdónanos perdónanos la falta de amor Señor perdónanos nuestra descortesía perdónanos perdónanos oh Señor perdónanos nuestro egoísmo Señor perdónanos nuestro egoísmo que queremos ser Señor el centro de atracción en donde que seas tú Señor perdónanos 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 Señor ay 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 oye acona ya está jala ya iglesia estrella de Jacob aviva el fuego del torre de Dios que está en ti porque Dios no nos da un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio aleluya y de la gloria guarda el buen depósito que está en ti aleluya aleluya porque yo sé quien ha creído soporta las aflicciones aleluya y maravacán de la vayaya aunque hay a Sahara y a Sama has pasado por el desierto has pasado por tormentas has pasado por lugares que si no hubiera sido por hermanajes a Dios que cayó del cielo hacia tu familia no hubieran podido salir adelante de la vayaya has pasado por el desierto ahí estaba el Señor ahí estaba el Señor todo poderoso y seré por Dios aleluya amado a cara vaya en cabeza a la vayaya desecha la soberbia mi hermano desecha la soberbia desecha el orgullo porque Dios al que se malte se lo va a humillar Dios al que se ensoberbe se lo va a humillar y lo va a humillar hasta el polvo y va a poner su nariz en el suelo y vas a morder el polvo mi hermano si no te humillas en la presencia de Dios o la hoja o la hoja es pecado Señor yo le pongo el primer lugar en la fila yo pecado yo lleno malo delante de tus ojos perdóname Señor perdóname Señor alabacor alabacar alabasharia alabacar alabajaria alabacaya vuelvanse Señor vuelvanse Señor a través del profeta Malaquías vuelvanse a mí y yo me volveré a vosotros vuelvanse a mí como familia y yo me voy a volver a ustedes y voy a volver a mandar mi rubia y voy a volver a mandar mi bendición ay calla alabacararia y reprenderé por vosotros al devorador alabacararia 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 porque Señor abre puertas mi hermano abre puertas que nadie puede cerrar hay unas puertas se te cerraron no tantos de abrirlas no tantos de forzarlas porque el Señor le dijo a su iglesia yo tengo las llaves de David yo abro y nadie puede cerrar yo cierro y nadie puede abrir pero he aquí abierto una puerta delante de ti iglesia una puerta delante de ti como familia la cual nadie podrá cerrar porque has cortado mi palabra porque no has negado mi nombre porque el Señor tiene un apto concepto de sus siervos y de sus siervas aleluya alabacararia tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento y persevera un alabacaria destruye toda la operación de las tibias y no hace en contra de cada hogar aquí representado en el nombre de Jesús de Nazaret y a los quites un malo sucia de esta congregación de cada hogar de las filanzas de esta congregación inclusive de cada ministerio aquí representado en el nombre de Jesús de Nazaret alabacaya alabacanda alabacanda padre amado con imposición de manos te lo ruego y también sin imposición de manos te lo ruego sana los que están enfermos en esta hora sana los que están enfermos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya 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 destapa las arterias Dios mío las fuerzas a los músculos sana los organismos limpia los organismos sana las células sana el cerebro glorifica tu nombre padre amado y azojala y azojala y a ama y la vaconda llena tu espíritu santo tu iglesia padre amado dale fuerzas a mis hermanitos aquí en sus piernitas padre amado en sus piernas en sus piernas en sus músculos en su columna vertebral padre amado que estapa Dios mío lo que esté catado glorifica tu noca y azojala ya no tengo plata ni oro mi hermano para lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret sea sana abakirabakandarra arrependo la infección ahora en el nombre de Jesús de Nazaret ay sal y caja la batalla sastalaya también sana a los suyos aquellos que están enfermitos sanalos aunque no estén aquí padre en el nombre de Jesús aleluya gracias a Jesús fortalece a mi hermano su vida espiritual su familia padre en la calle Dios abre puertas mi hermana en el nombre de Jesús el caso no está perdido mi hermano aleluya Dios escucha Dios oye Dios ve a mi hermana aleluya y la vacalla sea fiel porque el Señor le va la corona a aquellos que son fieles aquellos que esperan en su misericordia aquellos que con paciencia esperan en Jehová porque el Señor exhibirá su justicia como la luz y su derecho como el mediodía aleluya aleluya a la vacanta a la vacalla bendice señorita padre en el nombre de Jesús bendice esto me invito padre mi hermanita su familia su hogar en el nombre de Jesús Dios abre puertas mi hermana no me duele Dios ve los corazones claro claro que Dios es justo claro que Dios es justo aleluya aleluya tiene que dejar las cosas que Dios le va a mostrar y tiene que tomar las cosas que Dios le quiere dar se allena del Espíritu Santo en el nombre de Jesús aleluya bendice bendice su niñito dice la paz puertas en sus músculos tú ser exactamente padre amado y tu palabra dice con toda claridad la única vez es justificar aleluya cosa que para ti el problema no son los años no con todo respeto padre amado con todo respeto por tu sierva por mi hermanita padre en el nombre de Jesús ahí sale a la vaca y a la soja cumple tu propósito en ella plenitud mi Dios en el nombre de Jesús aleluya aleluya gracias padre amado ayuda en el trabajo ayuda en el padre amado en su vida en su vida espiritual padre en el nombre de Jesús de Nazaret guárdalo en la fe ay caí sojala y a cajala ya ese sobrejevó a su carga mi hermanita Dios la sustentará girazo girajalaya jala olivacanda jala ya sama la noche oscura no es para siempre la tormenta no es para siempre hay olivacanda y vaca jala sojala ya hay esperanza hay bonanza aleluya va a ir a pena esperar en Jehová pues que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas se lanzarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán aleluya y vaca 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 fortalece mi hermano llena de tu espíritu santo padre amado la disión para hablar tu palabra padre en el nombre de Jesús de Nazaret unción señor para hablarle unción para ministrar tu palabra úsalo para evangelizar a otros en el nombre de Jesús de Nazaret mira aquello que lo aflige padre amado lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret y caía la gloria es tuya padre dice tu siervo padre en el nombre de Jesús dice mi hermanita padre conforme nací en su hogar padre su pleto de silla financiera padre en el nombre de Jesús aleluya oh matías gracias gracias padre amado gracias que se vaya al malestar de raíz señor en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya por más pequeño que sea señor nos vamos fuera a todo malestar en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya digno en la cabeza hasta los pies padre en el nombre de Jesús por tu palabra por tu llena pues amada hasta raya haya repito el malestar físico en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya fíjense de tu siervo y a tu sierva tu hermanita de río padre el nombre de Jesús aleluya bendice mi hermanito de río esa es esposa padre la sanidad padre la sanidad de sus cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret diaria soya ferma lo que necesita ser formado señor tu eres el creador del universo y asójalá y adeseja que ella aquello que está formando en sus cuerpos quítalo padre en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya es hecho es hecho es hecho mi hermanito de río es hecho mi hermanita de río también en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya cállase con el nombre de Jesús Coraciones alimento ¿Por qué brisa un gusto? Si te cuesta, ¿por qué daré un sufriento? No basta solamente esperar lo que Dios nos va a hacer Cuando te bajas en tu mano, me sorprende en el cielo No lo alabas, en el que alabas Estás orando al agua, en la prueba al agua Estás subiendo al agua, no importa al agua No lo alabas, en el que alabas Los padres que abren sus caminos Quedan toda alegría, sacando destina Manda a sus ángeles contigo a luchar ¡Élame por eso! ¡Nadie puede dejar! ¡Élame por eso! ¡Nadie puede dejar! 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 Levanta sus manos, es hora de vencer. 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 Alaba, adiós. 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 Este fuego del don de Dios que está en nosotros. Aleluya. Gloria, adiós. Yo quiero preguntar si alguien tiene todavía alguna petición que le gustaría que oráramos. No acostumbro a hacer esto, ¿verdad? Pero siento en mi corazón. Pase, mi hermano, por favor. Siento de parte de Dios, mi hermano. Alguien que tenga alguna necesidad. Alguien que tenga alguna necesidad. Que no impusimos mano, mi hermano. La pastora también levantó su manita. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Necesidad premiante, mi hermano. Alguien más tiene otra necesidad, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Pasen, siervas de Dios, por favor. Vamos a orar. Alabados al Señor. Vamos a orar también por los hogares. Vamos a orar por las familias. Alabados al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Al Señor la gloria. Al Señor la gloria. Desde aquí podemos orar por la sierva de Dios. Si gusta. Amén. Amén. Pasó el siervo de Dios en representación de la pastora. Alabados sea Dios. Alabados sea Dios. Gloria a Dios. Porque estamos en el camino, mi hermano. Y en el camino atravesamos tormentas. Y como somos humanos empezamos a decirle, Señor, salúme que perezco. Y vemos aparentemente como que el Señor está dormido y como que le está haciendo nada a nuestro favor. Como que el Señor no nos contesta. Y algunos han dudado en la respuesta de Dios, mi hermano. Dios está en control. Amén. Alabados sea el siervo. El hecho de que Jesús estaba dormido no quiere decir que Él había perdido su poder. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Eso no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Déjate su mano a los que están aquí enfrente, mi hermano. Déjate su mano de fe. Una mano de fe. Pasó la sierva de Dios, la pastora de Ríos. Aleluya. Aleluya. Ahora mismo el Señor le da fuerzas. Quítese malestar. Aleluya. Cualquiera que se hace malestar. Aleluya. Gracias por extender sus manos a los que están en su lugar. Gracias por hacerlo, mis hermanos. Para todo poderos. Hemos hablado de ti, amado Jesús. Tú eres la persona más maravillosa del universo, Señor Jesús. Aquí no hay la columna, cariño. Pero Señor, tú nos diste autoridad en tu palabra. Tú dijiste a tus discípulos que mandaste, vayan y prediquen el Evangelio del Reino. Están alefrosos, limpios, resucitar muertos. Dame gracia, que lo que de gracia recibisteis. Esto es pan para tus hijos. Mira, aquí hay necesidades físicas, Dios mío. Aquí hay enfermedades. Incluso, personas que no están aquí, padre amado. Pero aquí hay una aflicción en el corazón de mis hermanas. Y de mis hermanos. Aquí hay aflicción. Aquí hay problemotas también, padre amado. Aquí hay problemotas. Pero no son problemotas para ti, Señor. Para ti son dos problemitas, Señor. El problema ni a problema llega para ti. Aleluya. Lo primero que el Señor quiere que haga, mi hermana, es que usted le rinda esa carga a él. Ahora. Dígame, Señor, te rindo esta carga. No sé cómo se llama su carga, si se llama diabetes, si se llama enfermedad, si se llama dinero, si se llama deuda, si se llama familia, si se llama su papá, si se llama su mamá, si se llama, ¿cómo se llame? Señor, que yo te la rindo a tu. Ajalá y calla. Si, ajála. Si, otra vez, nos esta carga. Aleluya. Oremos al Señor, padre poderoso. Obre los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Padre amado, supleto a ansiedad financiera que hay en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Provee el trabajo. Provee contratos, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Abre puertas, Dios mío. Estas puertas ni el mismo diablo las puede cerrar, Dios mío. Las puertas que tú abres, Dios mío. Yo te pido por los cuerpos, padre amado, que están enfermos aquí, padre amado. Que han pasado aquí, Señor. Las glorias para ti. Bendecido es tu nombre, Señor amado. A la caizo, a la vaca. Tú estás aquí. Sal a los cuerpos. Reprendo la diabetes en el nombre de Jesús. Reprendo ahora mismo. Esa bola que salió. Desaparece la pared. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Aleluya. Limpia su hígado. Limpia. Caizo. ¡Aleluya! 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 Se ha hecho, mi hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si, la vaca. Ya sea fin. Se libre de tu aflicción, mi hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Se ha hecho, siervo de Dios. Se ha hecho, siervo de Dios. Se ha hecho, la necesidad. Aleluya. Irabacarabacatarabacaya. Sataíacaya. Borabacaratarabashaya. Te pido todo mi corazón para amar. En el nombre de Jesús. Tú haces a la fe de personas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Iraicaica. Sanayasama. Gracias, Señor. Aleluya. Hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de su milagro, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira que ella te ama. Mira que ella te sirve. Mira que ella te canta, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por su sanidad. Es hecho, siervo. Es hecho, siervo. No hay imposibles para Dios, mi hermana. No hay imposibles. Usted ya se le entregó al Señor esa carga. No hay imposibles. Te sonría. Porque eso está en las manos del Señor. No hay imposibles para mí, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. son iba a caer de la vallaya no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, aleluya es hecho cielo, es hecho mi hermanita, cualquiera que se lo necesite, es hecho, es hecho en el nombre de Jesús, es hecho en el nombre de Jesús de Nazaret hay a casa, hay a jara hay a samba, reciba salida en el nombre de Jesús de Nazaret también esa petición que usted ha traído delante del Señor que le ha fingido, que usted le ha entregado al Señor, aleluya y la vaca, la vaca, la vaca, la vaca es hecho, dice el Señor es hecho, aleluya, calla que lo que Dios dice lo cumple y la vaca, ya salala y la vaca, ya salala es hecho mi hermano